Saludos gente, hoy estamos de fiesta, estamos saliéndonos un poco de todos los sucesos que están pasando en educación y estamos hoy acá en Rincón, porque hoy Chris está celebrando cinco años con su negocio, su food truck, acá en Rincón y decidimos venir a celebrarlo junto con él, porque tenemos que tener también buenas noticias, Chris es un joven con la condición síndrome Down, que tiene su propio food truck y es una inspiración para todos los que estamos en esta lucha por los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, y como yo soy así, pues también le hice una llamadita aquí a mi pana, que lo vamos a presentar a Christian, estamos aquí con Christian y su familia, aquí está la hija mía que es súper creativa, dándole cariñitos a Christian, aquí tenemos otras familias que han venido también a celebrar, saludos con Chris, aquí tenemos otro joven, miren, hola, salude, que estamos aquí, mira, acompañando a Chris que tiene cinco años con su negocio y estamos aquí, miren, aquí está el chef, el protagonista de la historia, saludos Chris, estamos celebrando cinco años, papá, en este, pues aquí estamos en Rincón y estamos las personas que son de acá de, del área oeste, que quieran venir aquí con nosotros a celebrar este momento y a patrocinar a nuestro amigo Chris, sin límite, él está trabajando obviamente, así que yo lo voy a entrevistar acá, miren, yo voy a entrevistar a este Chris que está acá, voy a entrevistar, miren, este hombre guapo que está aquí, este es Chris, este hombre guapo, cocinero, estamos aquí apoyando su negocio, Chris, cómo usted se siente en estos cinco años que usted lleva este negocio para adelante, la sonrisa lo dice todo, así que aquí estamos, a los que estén por acá, estamos, cómo se llama esta área de aquí donde están los, los food trucks, en la 415 esta, verdad, esta es la carretera 415, son varios food trucks y aquí está el de, el de Chris, así que los que quieran venir y celebrar sus cinco años de su emprendedor negocio, pues pasen por aquí, nosotros vinimos desde San Juan, porque estas son cosas que hay que celebrarlas de verdad y son la gente que nos inspira y los que nos dejan ver que la lucha vale la pena, luchar por nuestros hijos y que puedan salir hacia adelante, así que nada, gracias por seguir la página, los que sean del arioeste, pasen por acá, estamos aquí celebrando con Chris con mucho cariño, celebrando su éxito y el ejemplo que es para todos nosotros, él y su familia, porque ahí están sus padres apoyándolo, como siempre los han apoyado, gracias por seguir la página, mucho éxito para Chris, lo estamos dejando, haciendo su trabajo, verdad, porque él está aquí trabajando, pero estamos aquí con mucho cariño, los que estén, sean de esta área, pasen por aquí, la comida es muy rica y lo estamos apoyando y celebrando sobre todas las cosas, gracias por seguir la página.